Mis Salceros de Oro, el día de hoy tenemos un recetón, nos vamos a aventar una salsa de chicharrón Esta salsa la conocí en Ciudad de México unos años atrás y no me había animado a hacerla Una salsa con mucho sabor, yo hice una mezcla de chiles secos, guajillo, chile de árbol, morita Tatemados un poquito con tomate, guaje, pero ya que guisamos todo, ahorita van a ver como queda deliciosa Lleva chicharrón de cerdo, de ese que compramos de bolsa Entonces se espesa, agarra un sabor y se me hace agua en la boca En ese entonces era para unos tacos, yo preparé unas flautitas en tortilla de harina y los bañé Entonces lo que tenga el taco, híjole que sabroso Lo que lleva el taco es importante, pero la salsa va a ser el protagonista perfecto de ese taco tostada, sope, a lo que se le pongas No es difícil de hacer, nos la aventamos ahorita rápido, vamos a hacerlo Yo empecé cubriendo con papel aluminio donde voy a tatemar nada más para que sea más fácil limpiar No es necesario hacerlo, puse mis tomates guajes, media cebolla, dos dientes de ajo En lo que voy quitando del cabo mis chiles de árbol, mis chiles guajillos los quité con un cuchillo Los chiles morita, todos los fuimos acomodando a un calor medio No tan bajo, no tan alto para que no se nos vaya a quemar El chile de árbol es muy rápido, el tomate y la cebolla se van a tardar un poquito más Este chile de árbol luego empieza a cambiar de color y va para la ecuadora Ahí lo vamos a poner a que espere a que estén listos los tomates Los cejitos también van a salir bien rápido, los puse con cáscara porque luego se pelan bien facilito Y la cebolla la vamos a dejar más tiempo porque esa la vamos a picar Ponemos nuestros tomates, un poco de orégano y sal y le voy a agregar una taza, una taza y media de agua Y lo voy a dejar reposar unos 15 minutos, me va a ayudar un poquito a hidratar los chiles Mientras terminamos de dorar nuestra cebolla que ya está tatemada, la doramos en un poquito de aceite Y ahora sí, licuamos y vamos a unificar todo Como pudieron ver los tomates no estaban completamente cocidos, nada más estaban tatemaditos Entonces aquí vamos a terminar de cocer nuestros vegetales, vamos como que a guisar un poquito Agregue un poco de cilantro y vean nuestro chicharrón, el clásico chicharrón de bolsa Lo corté en pedacitos y ya que está hirviendo, antes de que empiece a reducir Empezamos a aventar nuestro chicharrón, ¿Por qué? Porque este va a ayudar a que espese Entonces al final vamos a ajustar si hace falta un poquito más de sal o menos, agua Ya veremos, depende que tanto espese Esto con la intención de darle el clavo a la textura que estamos buscando Que tan aguadita, que tan espesita la queremos Yo estoy buscando esta textura porque mi intención era hacer unas flautitas en tortilla de harina Y acomodarlas en mi plato y bañarlas Bastante salsa porque la salsa es el protagonista de este platillo Que vean nada más, que bueno quedó Mis salseros de oro, vean nada más que maravilla de salsa No se imaginan a lo que huele, a lo que sabe La textura, obviamente en un taquito Una delicia, estas flautitas de harina están impresionantes Pero con todo este sabor del chile seco, el picor Y luego con la textura de la flauta No me aguanto a probarlo, anímense a hacerla y me avisan La verdad es que vale la pena Con su permiso amigos, nos vemos en el siguiente video